Acá hay un gobierno que le declaró la pena de muerte a nuestros pibes. Tienen que ser jóvenes, morochos y pobres para que ya sean blancos de la pena de muerte. Como dice Galeano, nuestros pibes valen menos que la bala que los mata. Ese gobierno es el que tenemos hoy y no lo tenemos que permitir. Nosotros, las madres, así como las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, vamos a poner el cuerpo. Porque no queremos un pibes menos ni una madre más al lado nuestro. Ahora va a hablar Miriam, mamá de Sebastián Bordón. Bueno, así nomás. Compañeras, compañeros, le tenemos que decir basta a este gobierno que nos mata a los pibes de las barriadas. Tenemos que decirle basta a Bullrich, que es una asesina. Tiene el G20, donde no tienen cercados, donde no quieren que manifestemos, nos dejan sin laburo. Nuestros pibes de las barriadas de Moreno, tienen que cartonear. Moreno, lucha y resiste, porque perdieron la vida una vicedirectora y un portero por la negligencia, por la avaricia, por la pudrición de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Apregan al pueblo, basuras, represores. Estamos las madres luchando. Con nosotras se han equivocado. Con nuestros pibes se han equivocado. Porque creían que íbamos a quedarnos llorando. Pero salimos a la calle a luchar. Con nuestro pueblo. Por nuestros derechos. Esta policía represora tiene que terminar. Tiene que terminar. Esta policía represora tiene que terminar. Basta de gatillo fácil. Basta de asesinar a nuestros pibes. Ni un pibe menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Basta de que feliciten el presidente a todos los asesinos, policías, como en el caso de Santiago, como en el caso de Juan Pablo Chocobar. Basta de doctrinas Chocobar en nuestros barrios. Y basta de estigmatizar a nuestros pibes. Pedimos un futuro digno. Y que nuestros pibes tengan trabajo y educación. Gracias. Gracias.